Avanzan los trabajos en el populoso sector de 50 casas. Alrededor de 140 metros lineales fueron intervenidos. Para constatar la obra, el alcalde Leníglara Redeneira realizó un recorrido junto a los moradores, donde pudieron socializar para llegar a varios acuerdos. Un anillo vial que supera los mil metros, es decir, un gran anillo vial es bastante grande. Por ahora nosotros ya tenemos 140 metros lineales, que son los que están hormigonados. Estamos en el tiempo de fundición, de fraguado, perdón, de esta obra. Y hemos recorrido para ver todo lo que será parte de este populoso sector, que, bueno, no pudo ser intervenido en la acción de Coro Estratégico, pero que es parte de las acciones que el municipio complementa dentro de lo que ya se ha hecho. Así que es importante. Nuestra propuesta es que sea una obra de alta calidad y de duración, por lo tanto, de muchos años. Edmundo Panchano, director de la Unidad de Respuesta Inmediata, nos comentó los trabajos realizados en la primera etapa. Hemos hecho un cambio de suelo, de subbase y base. Procedimos a hacer los bordillos, y una vez que teníamos ya consolidado todo el suelo, comenzamos a vertir el hormigón, en la cual va con la malla de 8 milímetros, de 15 por 15 por 8 milímetros, en la cual se vertió alrededor de 140 metros cúbicos de hormigón. El promedio de ancho, tenemos 7 metros de ancho el promedio, el espesor del hormigón es 15 centímetros de espesor, como les digo, es la primera etapa que está aquí. Grace Arana, dirigente del barrio, mencionó que con estos trabajos el lodo y el polvo son parte del pasado, y que todos ven con agrado esta obra. Satisfechos, porque hasta este momento el alcalde nos acaba de corroborar que va a continuar con el anillo vial, que es importantísimo para nosotros. El hormigonado, si continúa así como va, esto va a quedar excelente.